Serán llamados a comparecer todos aquellos que compraron terrenos en el ejido Aarón Merino Fernández durante el 2009, 2010 y 2011, para determinar el monto total del fraude en el que incurrieron las autoridades ejidales, Juan Manuel Herrera y los anteriores comisariados Edmundo Gómez Trejo y Román Guzmán González, a solicitud de los ejidatarios demandantes. Las personas que adquirieron terrenos después de, en el mes de noviembre del 2009, todo el 2010 y todo el 2011, a todas esas personas también se les va a llamar a juicio porque también tienen un interés jurídico. Nosotros le habíamos pedido al magistrado que el mismo Román Guzmán González y Edmundo Gómez Trejo dieran una lista de a quiénes les habían vendido, en cuánto les habían vendido y sobre todo las direcciones, ¿para qué? Para que pudieran ser llamados a juicio. El ejido Aarón Merino Fernández ha sido saqueado por sus autoridades Juan Manuel Herrera, Edmundo Gómez Trejo y Román Guzmán González, debido a la gran cantidad de dinero que se maneja por el valor de sus predios a orillas de la Laguna de Bacalar, lo que ha significado un botín para unos cuantos y que involucra a compradores que han adquirido predios en buena fe y que aunque no se pretende afectarlos, tendrán que ser llamados a declarar. Que desde el 15 de junio del 2011, fecha en que se llevó a cabo una primera audiencia pero que no pudo desahogarse, ellos ya no podían seguir vendiendo terrenos y aún así lo hicieron. Entonces, se les quiere informar a estas personas que les compraron en el 2010 o en el 2011, que también van a ser llamadas a juicio y no por un interés de nosotros, sino por el interés del propio magistrado de saber y conocer quiénes son las otras personas afectadas. Y como volvemos a reiterar, como ejido nosotros tendremos que respetar ese derecho de posesión que tienen. Pero sin embargo, es importante que sean llamados a juicio también a estas personas. El Tribunal Unitario Agrario no define aún cuándo será la próxima audiencia, ya que notificará primero a cada uno de los ejidatarios y a cada una de las personas que adquirieron sus predios con los demandados para tratar de recopilar toda la información requerida y desenmarañar el desfalco en el que incurrieron Edmundo Gómez Trejo, Román Guzmán González y Juan Manuel Herrera. Con imágenes de Leonardo Hernández para Notivisión, Alberto Echazarreta.